Gran rechazo del Bitcoin y la gente se pregunta ¿vamos a seguir bajando o vamos a encontrar algún tipo de fondo y luego impulsarnos al alza otra vez? Hoy voy a hablar exactamente de esto, voy a hablar de los gráficos clave que hay que conocer sobre algunas de las razones por las que estamos viendo este retroceso y mucho más, así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final de este vídeo. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Vale, entremos directamente en materia, lo que podéis ver en el marco de tiempo de 4 horas es que subimos a casi 70.000 dólares ayer, intentamos superarlo 3 veces, no lo conseguimos en cambio si vimos este rechazo aquí. Ahora bien, se han producido un par de acontecimientos, ayer Estados Unidos movió 2.000 millones de dólares en Bitcoin, lo que asustó al mercado, y también Mt. Gox, que hizo una transacción de prueba, así que potencialmente, después de enviar esa transacción de prueba, van a hacer la transacción real, lo que significa que van a distribuir más Bitcoin, que va a golpear el mercado, potencialmente. Pero bueno, una cosa clave a tener en cuenta es que el rechazo, este retroceso empezó desde el rechazo de 70.000 dólares, fue entonces cuando bajamos un 3,5% y luego seguimos bajando. Sí, Estados Unidos moviendo Bitcoin también tuvo un efecto, podéis ver que bajó un 2% adicional y luego Mt. Gox, otro 2% adicional casi. Pero que sepáis que partió del rechazo a los 70.000 dólares, ¿vale? Todas estas cosas clave, por supuesto que importan, pero para mí, si miro este gráfico de aquí, yo lo que veo es un máximo más alto, ¿vale? Esta tendencia sigue intacta. Hemos hecho un nuevo máximo aquí en 70.000 dólares. Además, si miramos el marco de tiempo diario, podéis ver que no hemos roto por debajo, no hemos cerrado por debajo de la línea naranja vital. Tampoco la hemos superado, así que 68.000 dólares seguimos en una especie de consolidación, así que todo esto está bien. A mí me parece bien. Volviendo al marco del tiempo de 4 horas, podéis ver también que tenemos una especie de nivel de soporte, algo más o menos así. Esta tendencia, en mi opinión, sigue intacta y creo que vamos a ver precios más altos para el Bitcoin, ¿vale? Así que para responder a esa pregunta que he hecho al principio, ¿vamos a continuar hacia la baja? A ver, ¿quién sabe, no? Quizás sí, pero al menos sí creo que no vamos a bajar mucho más de estos 66.744 o 63.000 dólares. Esta caja naranja de aquí, ¿por qué? Porque tenemos un par de medias móviles muy importantes aquí también. Podéis ver la media móvil de 100 días, esta línea morada. Fuimos por debajo de ella justo aquí, encontramos apoyo, gran rebote. También tenemos aquí esta línea naranja que es la media móvil de 50 días. Esto junto con la caja naranja va a resultar ser un soporte muy fuerte. Así que, a ver, creo que el Bitcoin está en un buen momento y en el gráfico de dos días podéis ver que sí, desafortunadamente no vimos esa ruptura, ese avance que queríamos ver en este gráfico donde cerramos por encima de este punto. Pero tuvimos un pullback y ahora nos encontramos por debajo otra vez. Pero lo mismo aquí, la tendencia es muy clara. Mirad esto, la tendencia es muy clara. Si pudiéramos seguir así, vamos a romper a través de esto en su momento. Esto es en el gráfico de dos días, pero vamos a romper a través de esto eventualmente y esto será muy alcista para el Bitcoin. En cuanto a los mercados tradicionales, van de lado y ligeramente al alza. Así que realmente no hay nada que destacar aquí. Las cosas pintan bastante bien. Y es interesante que Estados Unidos mueva cripto por valor de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque si te fijas en el discurso que hizo Donald Trump hace unos días, dijo que utilizaría este Bitcoin para crear una reserva estratégica para Estados Unidos. ¿Quieren venderlo antes de que sea elegido presidente? No sé. El momento es como extraño. Además, la senadora Asincia Loomis anunció un proyecto de ley para que el Tesoro de Estados Unidos compre un millón de Bitcoin por valor de 68.000 millones de dólares. Así que, bueno, mientras todo esto ocurre, Estados Unidos movía una gran cantidad de Bitcoin. Esto asusta al mercado, lo cual es comprensible, pero para mí son solo oscilaciones a corto plazo y vamos a subir a precios mucho más altos para el Bitcoin en su momento. Lo que quería enseñaros, este gráfico de TradingShot, nos muestra las acumulaciones. Este canal de aquí, cuando tienes buenas oportunidades, estés en el gráfico de un mes. Pero en general, dentro de este canal, tienes una muy buena oportunidad para comprar Bitcoin. Y luego, normalmente tenemos un movimiento parabólico hacia arriba. Podéis ver aquí mismo, acumulación, movimiento parabólico, boom, acumulación, movimiento parabólico, acumulación, movimiento parabólico, acumulación. Y simplemente acabamos de salir de esto y estamos esperando a ver ese movimiento parabólico. Así que todo esto está bien. Yo creo que todo esto es bueno. De momento, todo parece ir bien para el Bitcoin. Ahora, este retroceso significa, obviamente, que algunas de mis estrategias de Trading están ahora mismo en pérdidas. Esta tiene una enorme posición acumulada en Bitcoin, simplemente esperando a que suba a unos 73, 75 mil dólares. Eso sería fantástico. Entonces, este bot va a prosperar de verdad. Pero bueno, hemos vuelto a bajar a menos unos cuantos miles de dólares. Pero bueno, todavía estamos en beneficios. Esto sigue operando en un rango ligeramente diferente. Así que todo bien. Y recordad, esta volatilidad es lo que queremos. Queremos la volatilidad. Es entonces cuando estas estrategias de Trading prosperan y son capaces de ganar mucho dinero. Ahora que el precio de Bitcoin está en un punto más bajo, si quieres entrar en estas estrategias, tienes una entrada mucho mejor hoy que ayer, cuando estamos esencialmente a 70 mil dólares. Si quieres usarlas, bajáis a la descripción de este vídeo. Tenéis el enlace de OKEX para reclamar hasta 60 mil dólares haciendo clic en este enlace. Hacéis clic en Join Now. Luego tenéis también, si no podéis usar OKEX, bueno, primero registráis en OKEX. Y luego, una vez que os haya registrado, reclamáis el bot, hacéis clic en este enlace para configurar el bot con un solo clic. Y luego, si no podéis usar OKEX, pues BitCat. Podéis reclamar hasta 40 mil dólares usando este enlace. Luego bajáis con un solo clic, podéis configurar el bot también. Aseguraos de ver el tutorial en la parte superior explicando todo lo que tenéis que saber sobre estas estrategias. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.